Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa de Dulce Hogar. Yo me llamo Rosana, pertenezco al equipo de Paulitas Arte y Azúcar. En esta oportunidad vamos a hacer un postre típico venezolano que se llama golfeados. Estos son los ingredientes. 580 gramos de harina de trigo, 270 gramos de agua, 17 gramos de levadura fresca, 3 gramos de sal, 125 gramos de aceite granulado, 1 huevo mediano, 50 gramos de margarina derretida, 17 gramos de leche en polvo, canela al gusto, anís dulce al gusto. Para el relleno, 120 gramos de panela molida, 200 gramos de queso costeño. Para el melado, 200 gramos de panela, 150 gramos de agua, canela, clavo y noz moscada al gusto. Bueno, vamos a agarrar nuestra harina. Estamos utilizando harina panadera. Realmente no es necesario cernir, puesto que parte de la cernida es para airear. Como yo no estoy haciendo ningún tipo de tortas, no es necesario. Sin embargo, si ustedes se quieren sentir un poco más seguros tamizando simplemente por no tener grumos, perfectamente pueden hacerlo. Entonces yo aquí estoy haciendo un volcán con mi harina. Entonces voy a agarrar la leche en polvo. Aquí tengo mi agua, azúcar, huevo. Entonces voy a agarrar mi levadura. Siempre es importante que los huevos los coloquemos en un recipiente aparte solamente por saber o estar seguros de que están en buen estado. Agarramos el azúcar y lo incorporamos siempre con la levadura. La sal siempre va a ir alrededor, puesto que va a ser lo último que voy a incorporar. Realmente lo del anís dulce es netamente opcional en las cantidades que ustedes quieran. Pero sí le da un saborcito muy bueno. Agarramos mi huevito, mi materia grasa y ya empiezo a incorporar. Vamos a utilizar agua tibia. De esta manera se nos va a activar mucho más rápido la levadura. Yo tengo por costumbre siempre utilizar como el 80% del agua. Claro que es netamente empírico. O sea, no es que voy a medir realmente el 80%. Simplemente dejo un poquito, que es como mi margen de error. Acorporo mi materia grasa. Acorporo mi materia grasa. Y voy a incorporar también la canela en este punto. Es netamente al gusto. Esta misma masa es una masa netamente dulce. A mí me sirve para hacer casi que cualquier tipo de preparación. Incluso estas mismas son las que se utilizan para hacer rolls de canela. Lo que hacen es utilizar la misma masa. Y en vez de hacerlo con panela, hacen una mezcla entre margarina, canela. Pueden utilizar azúcar pulverizada. Y va a ser el mismo procedimiento. Nos ayudamos con un raspe. Y esta es una masa que vamos a trabajar. No le voy a dar reposo, sino que la trabajo directamente. Pues le doy la forma de una vez. Para eso también me va a ayudar con un rodillo. A mí lo que me gusta mucho de esta masa es que es muy, muy, muy suave. Incluso los golfeados tienen la particularidad de que son amarillos. No es que tenga una razón de ser, sino que simplemente es algo agregado. Entonces lo pueden hacer. Es netamente opcional. En este caso no lo voy a incorporar. Recuerden que esta y muchos tips más, muchos programas más los pueden ver en Paulitas. Nos pueden contactar al número del 313-347-3295. Pueden buscar en la página web de paulitas.com por programación mensual en cuanto a los cursos. Y recuerden que este y muchos más programas los pueden ver en el canal de YouTube de Hogar TV Channel. Aquí me queda un poquito de agua. Esta es una receta muy personal. Realmente me la compartió mi familia y yo ahora se la estoy compartiendo a ustedes y espero que la sepan aprovechar. que me recoja todo lo que tengo alrededor. Vean que la consistencia es bastante suave. Yo voy a dar un pequeño reposo mientras organizo esto aquí. Bueno, de preferencia el queso que voy a utilizar es costeño o pues como dicen en mi país es un queso llanero. Tiene la particularidad de que no me suelta tanta humedad y es bastante salado, entonces me hace un contraste bastante bueno con lo que es la panela. Voy a dar un poquitico y me va a ayudar con un poquitico de harina. No tanta, puesto que si yo coloco mucho, lo que voy a hacer es que el rodillo me va a... Como que la masa va a patinar por toda la superficie y realmente no se me va a sostener. La idea es yo poder hacer como un rectángulo donde yo pueda trabajar. Voy a dejar esto por aquí. Siempre es importante que cada vez que yo pase el rodillo levantarlo, pues de esta manera digamos que me respiro un poco la masa y se me va a hacer más fácil de trabajar. También yo me puedo ayudar con las manos. El golfiado también tiene otra particularidad y es que de toda esta masa yo no la puedo dejar tampoco tan finita. Ya van a ver por qué. Ayudando entonces con los dedos. Y ya van a ver por qué. Listo. Vean que es una capa bastante gruesa y de en este punto es donde yo voy a colocar tanto mi panela. Se coloca por toda la superficie. Siempre voy a dejar un espacio donde no voy a colocar ningún tipo de relleno. Pues por aquí es donde yo lo voy a cerrar. Agarro mi queso. Ay ya va que me faltó aquí. Listo. Yo agarro mi queso y el mismo procedimiento. Siempre voy a dejar un poquito que es el que voy a colocar ya por decoración final. En este punto yo solamente procedo a cerrar que es simplemente enrollar. y le voy a colocar un poquito de agua. Listo. Un poquito de esto. Incluso me puedo ayudar con un poquito de agua. Para cerrar. Ya aquí me ayudo o con el raspe o utilizo un cuchillo. Voy a utilizar siempre dos dedos pues también depende del grosor. Ellos se le va a dejar el tiempo de crecimiento. Ya es justo antes de meter al horno. Esto es una preparación que me puede durar máximo una hora. Ya en media hora ellos van a crecer lo suficiente como para meterlos al horno. Se hornean a una temperatura de 300 grados Fahrenheit. Siempre es importante también utilizar una bandeja que no sea tan alta para que él tenga la oportunidad de dorarse también en la parte de arriba. Y ellos los acomodamos un poquito y colocamos en nuestra bandeja. Siempre también hay que dejarle un espacio de separación. Pues como les digo ellos van a crecer. Y ya está. Esto es lo que nosotros llamamos panela. Ya va. Estos exactamente es una proporción como para 12 golfeos exactos. En este punto ellos tienen que crecer hasta estos que ya yo tengo pues ya listos. Pues se le da un tiempo de reposo. Cuando ya esté listo, preferiblemente en caliente, se hace este meladito que es el que les dije anteriormente en los ingredientes. Simplemente es colocar el agua, la panela, las especias al gusto y en caliente se rocía. Vean que no es netamente líquido, sino que tiene cierto espesor. De esta manera es como se sirven los golfeados. Incluso estos son preparaciones que se ven en una panadería. Y bueno, realmente lo que les venía diciendo de la panela, en Venezuela esto se consigue o realmente lo llaman es papelón. Pues si acaso había alguna duda. Y listo, incluso pues si realmente no las colocan en caliente, lo que hacen es que lo vuelven a meter un poquito al horno solamente como por gratinar el queso y se humedezca bien la preparación. Y pues espero les haya gustado, realmente es algo que me parece muy rico, me recuerda mucho pues mi infancia. Recuerden que esto y muchos más programas los pueden ver por Hogar TV Channel. Nos pueden contactar al teléfono de 313-347-3295. En paulitas nos pueden conseguir en las redes sociales como arroba cursos paulistas y consultar toda nuestra programación en la página web de paulitas.com. Espero realmente les haya gustado y pues nos vemos en otra oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!